A Justin Bieber en un nuevo directo, una fan argentina le recuerda esto de su pasado. Hola, les platico que el encierro para frenar el avance de la situación de salud que sufre la humanidad provocó que muchos famosos experimenten un pico de popularidad extra con los lives de Instagram. Muchísimas celebridades en todo el mundo con sus shows y presentaciones canceladas se dedican a comunicarse con sus fanáticos por esa plataforma. Justin Bieber es uno de los artistas que recurrió a esa herramienta para mantener presencia con su público y compartió esa transmisión con una fanática argentina que estaba acompañada. Decile que devuelva la agüita, le dijo el novio cuando hablaban del show fallido que hizo el cantante en ese país. Quiero volver a Argentina, le dijo Bieber a la joven fanática que compartió una comunicación vía Instagram Live con el canadiense. Justin dijo, por un tiempo tuve prohibido regresar, pero ahora está bien, ya puedo volver y tengo ganas de hacerlo, dijo el cantante. Notablemente nerviosa por poder conversar con su ídolo, la fanática del artista miró a un costado en su casa y escuchó la voz de su novio. ¿Qué? Le preguntó ella en voz baja. Decile que devuelva la agüita, le respondió él. Rápidamente ella retomó la conversación. Amé tu álbum, le dijo. El cantante que no llegó a escuchar lo que dijo el hombre y tampoco lo hubiera entendido, siguió conversando con ella y se mostró muy agradecido por sus elogios. Recordemos que en noviembre de 2013, la presencia de Justin Bieber en Buenos Aires, Argentina, dio pie a varios escándalos. El más importante de ellos le provocó un problema judicial en Argentina cuando el joven cantante fue a un boliche del barrio porteño de Palermo y cuando se retiraba, sus custodios golpearon al fotógrafo de la disco. Se trataba de Diego Pessoa, que trabajaba en el boliche Inc. y que recibió golpes en la cabeza y en el abdomen cuando intentó tomar una fotografía de Bieber. Diego Pessoa presentó una denuncia contra los custodios del polémico cantante, lo cual desencadenó un litigio que fue resuelto hasta noviembre de 2018. Y bien, ¿qué opinas del cambio de Justin Bieber? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!